Apapachar es abrazar con el alma, es ese abrazo protector, fraterno y solidario que no da cualquiera. Recuerdo que quienes más me apapacharon durante mi niñez y mi adolescencia fueron mis padres. Aún siento ese abrazo en los momentos en que los días no dan tregua, y me abrazaron con el corazón, me acurrucaron en su pecho con amor, me dieron calor, y esa palabra justa y perfecta, cuando una lágrima intentaba asomar. Apapachar es una palabra de origen nahuatl, que llega hasta nuestros días para recordarnos que hemos sido abrazados con amor y total entrega desde que llegamos a este mundo, aunque su significado más próximo sería apretar hasta cubrir. Así, a través de esta palabra rescatada de antiguas civilizaciones mexicanas queda de manifiesto ese rito en el que un ser pretende proteger a otro, y lo hace en ese abrazo que se puede remontar a la noche de los tiempos. Y del mismo modo, como todo se aprende y se transmite, somos herederos de estos abrazos para quienes realmente amamos, en donde cada abrazo continúa la vibración más pura del verdadero amor. El abrazo desde el alma es desinteresado, sostenedor y sereno. El calor de su contacto perfuma con dulzura y abriga con la tibieza de quien brilla cuando es capaz de dar y recibir. Es en el rincón de la ternura donde habita el apapachar y se tejen suaves palabras, se susurran caricias que son como un bálsamo para el alma. Apapachar es un arte, un regalo que se comparte, un gesto que entrelaza corazones y hace florecer amistades. Es el abrigo en los días grises, el sol y refugio para todo ser dispuesto a dejarse abrazar. Apapachar es un lenguaje universal sin fronteras ni barreras, que nos conecta desde el corazón en un latir que vibra más allá del tiempo y el espacio y resuena cuando necesitamos el calor de un ser querido. En ese abrazo se transmiten emociones sin necesidad de palabras, el cariño, la comprensión y la paz se fusionan en silencio. Es un momento de conexión profunda, donde las energías se entrelazan y se funden en una danza de afecto. En el apapachar se borran las fronteras y las diferencias, no importa el género, la edad o la condición. Todos somos iguales en la necesidad de sentir el calor humano y la seguridad de saber que no estamos solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!